Pero tenemos también un número muy especial, tenemos una danza, ya estamos viendo aquí a nuestros amigos de La Diablada que hoy quieren también mostrar el cariño para Brenda y para Henry. Tenemos tres chicos guapos, a ver voy a mirar bien si están guapos. Tenemos tres chicos que quieren bailar, quieren dedicar esta danza tan bonita para Brenda y para Henry y también para todos ustedes en el día de su matrimonio. Vamos a empezar con los amigos que nos arreglamos las vallas técnicas, ¿les parece? ¡Y los recibimos con fuertes aplausos! Yo fui el ángel elegido por Dios, con poder sobre los hombres, un día me rebelé contra Dios. Que tenía el mismo poder que Dios, y por mi hermano así, y creé en mi falsa superioridad, fui arrojado a los oscuros bosentos del infierno. Ahora soy señor de los infiernos, y me opongo a los deseos de Dios, porque tengo el mismo poder que Él. Por eso vengo a la tierra, a atentar a los hombres al pecado. No, Lucifer, yo compratiré contigo por la gloria de Dios y la salvación de las almas. ¡Ni teigo es suerte! ¡Berry, ní teigo! ¡Adiós! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, 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 ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ja, ja!